¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a que estamos en un nuevo capítulo de The Berlin of Isaac Me fijé muy bien que lo que decía significaba esto y no me acuerdo muy bien, pero fuese un montón, pero Algo de atrapado, no sé en dónde, no sé, muy en medio, es al pedo Bueno, me di cuenta que como que siempre los capítulos eran casi iguales, o sea Vamos, quiero pegar una cosa, porque si yo, haciendo los challenge, los challenge ¡Ah, mira! ¿Esto estaban? No, no estaban, me parece Estaba el 8 de junio, estaba, me parece, bueno Bueno, de hecho se les enteaba con los logos Bueno, la cosa fue así, vamos a hacer alguno de estos, vamos al primero, obviamente El, eh, oscuridad en la noche, en lo que vale luz en la noche, bueno Oscuridad en la noche, oscuro en la noche, no, was Oscuro en la noche, vamos a poner, vamos a poner, a ver si Eh, si no, están viendo acá, como, ¿qué mierda significará? Por acá, ¿estás viendo? Acá, seguro que acá, están viendo, ¿qué significa? Así que, vamos a ver si conseguimos No veo el mapa, no veo el mapa, qué forro que se obvio Este Dr. Fetus es del juego de Meat Boy O sea, el mismo creador de Isaac, ¿no? Si alguien jugó, de Meat Boy, se dan cuenta, que Dr. Fetus no es así, ¿no? Está en una cápsula Bueno, a ver si se me da cuenta de ahí Eh, está en una cápsula, en el cual, cada vez que vos salvás a la novia, viene el chabón en un feto y te lo roba Al pedo, al pedo, bueno, y se te roba la novia, pero es una mierda, o sea, nunca, nunca lo de esta vez, nunca supe Si yo, yo, yo hubiera sabido que, esta mierda, es una mierda porque hasta que flote vamos a 5 días, es el pedo Un único bueno que puedo, este va a lo largo del ciclo de troma Uy, como le pego a este, boludo No le puedo pegar así, boludo Ah, mierda, que le bajé vida No me cuelgo de este en un 5 días No, voy a estar 5 días Si, le pegué Está jodido, está jodido, me jode Perfecto, mierda, que le bajo vida, boludo Como no tengo al lado, no tengo nada Vamos a mostrar sab y una vida Como no tengo al lado, no tengo nada, eh Hay que hacerlo así Bien, otro corazón más y tenemos 5, 100 totales A menos que seamos unos pelotudos y nos emboquemos en la bomba, así, a ver el enfermo Bien Bien, un corazón más Eh, estamos jodidos, vamos a caer No te va a gustar esta mierda porque siempre me he tirado dos bombas y las alarias No te digo yo que Hijos de puta Al pido Casi me la invoco Casi me la invoco Casi me la invoco como la bomba No es tan difícil No es tan difícil Nada Nada Estoy por otro lado, aunque ya se que donde mierda puede ser Uy, bueno Bueno En si es Malo y bueno El El Lo de las bombas Es malo porque No puedo atacar y me voy a encontrar un buen medio en pegarle a los jefes Pero bueno porque Puedo encontrar la sala secreta Así Y aparte Puedo tener esto que sea el pedo Porque me da más daño cuando tengo el daño máximo que alguno Bueno que voy a sacar tanto daño si no fuera la bomba Y si sube el daño Debo sacar mucho más en la mitad del daño Obviamente Osea mucho más en la mitad de la vida Joder cosa Osea no se da ni hablar boludo Algo bueno La concha de tu madre Esto no es una sala Una sala secreta boludo Esto no es una sala secreta Joder Dame algo en condiciones Bueno vamos a revisar los demás lugares porque Para mi que hay otra sala secreta No puede ser que haya Ahí estoy solo O aca donde nacimos Si Si Vengo su madre Si estoy muy jodido Está bueno porque se engancha Eso es bueno Veis había No puede ser que esa mía es la sala de Que Bueno Hablando de mierdas Me vino el más grande Mal pedido Pido Bueno Eh Ah Vamos a ir Ay casi me invocan en la jeta aún Bien Y todo Abajo no puedo ir porque no tengo que tener un corazón solo O medio corazón Y Hostia mamá Ah no lo mismo Pero cuantas habitaciones secretas hay boludo Hay como 80 para Ahora Asi me la invoco Pasemos Si Más fácil Hijo de puta No metan ninguna llave No me dio ninguna llave Que negros judíos que son Son Negro y judíos Disculpe mi No que disculpe Les aviso de una vez más Que mi vocabulario es así Osea siempre Cada dos Palabras digo Yo Puteo O digo Una grosería No soy de Es más Las personas que me conocen me dicen que puteo demasiado Y a mi me chupa el quinto forro enojete Pero bueno Uy vamos a matar 5 días para pegar este La mierda que le baje vida No Listo Bueno Listo Chao Es re fácil Es re fácil Ahí está Orte corazón amada Ah no Mis voy Vamos Uno más Y ya tenemos Ni en pedo Y ni en pedo Este me da daño por un lugar solo Y este no me acuerdo lo que sea Debe ser también por un lugar solo Debe ver Listo 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 Uy Eso te deja ver Que lindo Osito del piso abajo Ah que lindo No! que forro Listo Listo Esta la podemos hacer así No me salio Ah no si me salio Que ogente Así una Y así otra Esta es muy bien, es muy raro, es muy raro que me hacen muy bien en una partida. A ver... ¿Sabía? Por la otra nada, igual. Me cago en las monedas. Dame una llave, igual. Estaría bueno. Tiene acá. Puta que lo parió, ve. Acá se ve. Puta madre, no. 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 Dios. Hijo de puta. Ah, ahí está una llave. Hay que ir a hallar el tesoro. No. Listo. No. Casi me lo como la gente. Esta gente. La... La... Arriba, a la izquierda. Pero el chabón pica al, tío. Listo. No. Listo. No. Listo. Pfff. Poneme el oro. Que hijo de puta. Bien. Ah, dale. Uy, vamos a 5 dias para pegarle. Bien. Listo. O... Me acontumbe, o soy menos manco. No me gusta esto. Me voy a mandar gente a este juego. What the f... El pelotudo que soy. No, le llame a lo fuerte. Tía bomba. Tía ol. Que enfermo. Para que bomba. Si ya tiro bomba, boludo No, concha de tu mano la vi la pierda Che, pero no me hizo daño O si No me hizo, ah no Ay no se, no se si me hizo daño No, boludo O si me hizo daño y tiró un corazón de alma De, de alma, si de alma Estoy que lo he fumado hoy La verdad que... No se que me pasa Bueno, te quiero decir Que ya estamos, nos estamos acercados con los videos Que bonito Hacemos el South Park, ya lo vieron Cuando termine de editar esto lo voy a subir, obviamente Ya tenemos dos videos, uy que hace una pone Dos videos mas Que gancho es esto Realmente gratis Tires especiales Te despasa la bomba, pero Se me hace al pedo, porque no tengo bomba No me hacía Igual que hacía ¿Pasa algo? No Me sirve mucho Nunca me toco eso, esta bueno Bueno, que nos estamos fijando con los videos Que bueno Al fin Vamos a cambiar Uy vamos a 5, nooo Ah puedo volar, que lindo Ya esta, esta empurada completa Listo Ya que yo lo quería decir Y que... Cada vez falta menos Para que estemos juntitos Y pueda hacer mas videos O para algo especial O sea, todavía nos falta Con este, con este tenemos los dos videos Del martes, y del viernes Ya el video South Park se lo hice Que es el lunes Me caía en la creepypasta Que es el miércoles Y... Y... Y la... La calificando con el QB Si porque tiene una bomba, no se Pero bueno Perfecto Y nada mas, y despues volvemos a la normalidad Y grabamos todo video de corrido Para que no pase de vuelta esto O sea que pueda... Que yo pueda salir tranquilamente Sin que pase nada La concha de tu madre Chao 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 Listo No Que al final como en todo Contra la palabra Chao Ah termina en el auto No puede ser Según tengo entendido Hasta ese gol Hasta el manga 700 Y este vino en el auto No puede ser que termine así boludo No, no se como termina Y no quiero ver No quiero saber obviamente Pero... No puede ser que termine eso Tiene toda la esperanza O por lo menos tengo un One Piece Que todavía sigue saliendo Van por el capítulo No se si te siento De ese... Pero seguro así Sacar el capítulo Igual Todos los que empiezan Terminan, no? Es una... Es una lástima Pero lo... Hay que vivir en el momento Estoy ya aprendida hace un montón Y... Cada vez que hacía... Cada vez que hacía algo Cada vez que vi algo Es una pena que termine pero... Es una pena que termine pero... Es una pena que termine pero... En el momento en que la jugamos Nos dan mejor Muy buenos momentos Y... Es excelente Pero... Todo acaba Acaba bien Acaba mal Pero todo acaba Realmente Y el asleta sabe Jajaja No tenía que decir disculpa Es que me emociono Pumba Dije... Pumba 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 Listo Bomba Más bomba Dame más llave Agua tengo llave Dame esto Vamos acá adentro Estamos un vehículo muy rápido Que mierda Es que esto Es que esto No me continué de llave Mierda LOL Yo tengo una foto que nunca me tocaron He Damos eso Así lo voy aprendiendo De una vez ya viene la memoria Chao Hijo de puta Chabón Molito Listo Como que lo tiene sin ganas el hijo de puta Ahí está Con fuerza boludo Con paja boludo Listo 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 Chao Listo 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 Chao Bien bien Otra bomba Como si no tuviera bombas Como si no hubiera bombas Como si no hubiera parada bomba cada cinco segundos Pero bueno Hay muchos juegos que quiero jugar Hay muchos juegos que quiero hacer Hay muchos juegos que quiero hacer Porque estoy más chico No se Pero bueno Hay dios recabeza a un chico Hay muchos juegos que quiero jugar Hay muchos juegos que quiero hacer Osea Hay juegos que duran Un solo video Como los .exe Hay juegos que duran cinco o más Del Five Nights at Freddy El uno y el dos obviamente Hay muchos juegos Quiero ser Demasiados Vamos Falta a la derecha A la derecha Y la miramos Bien Ahora este es Y es a la derecha No Donde mierda A la cara A la derecha Y la miramos O sea esta a la derecha Vamos a la cara Bien Bien Una puta más Puta más que lo parió Listo Claro Casi me la pongo Me la como la que no Listo Cometa Listo Hacemos hacia abajo Nada Nada Hacemos igual Disparamos las bombas Disque Disparamos las bombas Chau Vamos abajo Ah, tengo un tiro de llave, vamos a la tienda Encima puedo comprar algo seguro, si no es que me toca La varilla, ¿no? Es el pedo, pero yo lo agarro igual Más daño No jodas que tengo Ay, tengo bombasteoles Espectacular, que hijo de puta Ya está, ahora estamos completitos La escalera, obviamente, ¿no? Aunque es el pedo, porque puedo volar, pero Si tuviera el dado, hubiera llado para que me de la... Punto Mampa Hongo de la Libertad, WTF Y se pone la escalera ahí como si no volara, ¿viste? Bien Ehm Tengo que ver qué onda, porque yo... O sea, ¿qué carajo? La heroína, javi No es que tengo pena en el culo Ah, igual despierto, así que Sí, le pego igual Y acá, juega el ajo en rojo Ay, la llora que se regenera, boludo Ah, no recuerdo Ves, la voz de flutas, y después se regenera Uy, vamos a estar 5 días de papel, así Listo Continuamos con la mierda, así que se va A tapar con la mierda, seguro 5 días de papeles, ya muy bien ¿Ves conmigo? No La caja Qué lindo La mesa, no sé qué es el caso, pero no, no, no Pumba Hijo de puta Que la... vamos Qué lindo ese ojito que me está tocando, boludo Dame el corazón, dame la llave Espero que tengo una mierda porque me hace daño Vamos arriba Estoy bendecido, no sé por qué mierda Y vamos abajo No 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 No